Música Bienvenidos al canal de las mejores recomendaciones, las mejores tops de películas y series, películas, fotos y channel. Por cortesía de películas JC Channel, les presento las mejores películas picantes de adolescentes. Las mejores películas picantes de adolescentes son, American Pie, Milla el desnudo, película del 2006, Eric Stifler, el primo de Steve y Matt Stifler, no está a la altura del apellido ya que está a punto de graduarse de la escuela secundaria. Cuando comienza la película, Eric finge estar enfermo para poder quedarse en casa. Sus padres y su abuela entran inesperadamente por la puerta y son golpeados con los fluidos de Eric, lo que hace que su abuela muera de un ataque al corazón. La novia de Eric desde hace dos años Tracy, lo ama pero no está lista para otra cosa. Los amigos de Eric, Cus y Ryan, planean un viaje por carretera para visitar al primo de Eric Stifler, en la Universidad de Michigan para un evento conocido como Milla el desnudo. Tracy ve esto como una oportunidad para darle a Eric un pase, con la esperanza de que puedan mejorar su relación. Tan pronto como Eric y sus amigos llegan al campus, son testigos de un concurso de bebidas en el que Stifler se corona campeón. Más tarde, pierden un duro partido de fútbol contra una amarga fraternidad rival compuesta casi en su totalidad por enanos. Más tarde, en un bar, Eric conoce a una chica universitaria llamada Brandy, lo que llevó a Ryan y Cus a hacer una apuesta sobre si Eric la conquistaría o no. Road Trip. Película del 2000. Josh Parker y Tiffany Henderson eran amigos de la infancia, novios de la escuela secundaria e intentan entablar una relación a larga distancia mientras él va a la Universidad de Itaca y ella a la Universidad de Austin. Sin embargo, se pone nervioso cuando no puede alcanzarla por temor a la infidelidad. Aún así, él envía las cartas regulares grabadas en video. Josh le pide a su amigo Rubín, que envíe su cinta a Tiffany antes de irse a clase. El profesor de filosofía antigua de Josh le dice que necesita una B en su mitad de periodo para aprobar el semestre. Aunque todavía está preocupado por Tiffany, el mejor amigo de Josh, lo convence de que se dé cuenta de que Beth Wagner está interesada. Jacob, obsesionado con Beth, es hostil hacia Josh. En la fiesta de él, subasta a varias mujeres, incluida Beth. Asustada de Jacob, convence a Josh de superarlo. Luego escapan a su habitación para besarse en su videocámara. A la mañana siguiente, Josh llega a su habitación de muy buen humor, confesando que se acostó con Beth. Cuando sus amigos ponen su cinta, creen que Rubín le envió la cinta donde se besaron a Tiffany por accidente, confundiéndola con la otra. Josh luego escucha un mensaje de voz de Tiffany que dice que no ha llamado porque su abuelo ha muerto y que estará fuera de la escuela hasta el lunes. Con él y Rubín, Josh le pide a Kyle que lo acompañe en un viaje por carretera, ya que necesita su automóvil. Kyle es un tímido solitario que vive con el miedo constante de su padre demasiado estricto, Earl Edwards, el dueño del coche. Se dirigen a conducir las 1800 millas hasta Austin y regresan en tres días, dejando a su amigo Barry a cargo de Mitch, su serpiente. Rápido y fogoso. Película del 2008. Ian Laferty es un recién graduado de secundaria de 18 años. Busca una chica en línea para que parezca atractiva y fuerte, aunque dulce y sin pretensiones. Pronto conoce a la señorita Pruebame y accede a conocerla en persona. Ella vive en Knoxville, Tennessee mientras que él vive en Bartlett y Linoise. Con sus mejores amigos Lance Nesbitt y Felicia Alpine, va a Knoxville en un Pontiac GTO juez de 1969 prestado sin permiso del arrogante, homofóbico y machista hermano mayor de Ian Rex. De camino a Knoxville, se encuentran con un problema, ya que el radiador del juez se sobrecalienta. Intentan orinar en el radiador, que solo funciona brevemente mientras intentan dejar al enojado hombre en el polvo. El enojado hombre, frustrado por la falta de preocupación de Ian por su bienestar, se marcha, no sin antes orinar en la ventanilla del coche. Mientras Ian y Felicia deambulan en busca de ayuda, Lance está esperando con el auto mientras Ezequiel pasa en su carruaje tirado por caballos. Ezequiel y sus amigos reparan el auto mientras se unen a una fiesta donde Fallout Boy está tocando en un concierto y en la que Lance conoce a una atractiva llamada Mary. Los tres prometen volver en el camino de regreso para trabajar un poco a cambio de arreglar el auto. Lele Bell. Película del 2010. La violinista de 19 años Bell vive en un pequeño pueblo del campo en Holanda. Todos a su alrededor están obsesionados por verla en una relación, su hermana y especialmente su madre. Pero a ella solo le interesa su violín y alude los constantes coqueteos de su entorno. Joven y alocada. Película del 2012. Daniela es una joven de 17 años que vive en Santiago, Chile. A pesar de las creencias profundamente arraigadas de su familia, ella explora con entusiasmo su vida, tanto a través del amor como de un blog titulado Joven y alocada. El blog sirve como un lugar donde cuestiona las enseñanzas de su iglesia y documenta sus aventuras, incluidas sus primeras experiencias en el amor. A medida que su blog se vuelve más popular, atrae comentarios de personas que van desde personas que la apoyan hasta chismosas o que le proponen directamente cosas. Después de que la atrapan besándose con otro estudiante, la expulsan de su conservadora escuela cristiana. Su madre primero no reacciona cuando le cuentan la noticia, y Daniela se entera de que su amada tía, una bohemia que le sirve de modelo a seguir, está siendo trasladada al hospital debido a un cáncer. Allí, su tía le ruega a la madre de Daniela que no envía a la niña a realizar una agotadora obra misional. En cambio, Daniela acepta un trabajo en una estación de televisión cristiana local, donde conoce a sus compañeros de trabajo Tomás y Antonia. Joven y bonita. Película del 2013. Durante unas vacaciones de verano con su familia en el sur de Francia, Isabel de 17 años, decide andar con un lindo niño alemán llamado Félix. La experiencia la deja insatisfecha. En otoño, trabaja en hoteles de lujo con el nombre de Lía. Entre los clientes de Isabel se encuentra un hombre de 63 años llamado George a quien le gusta. Muere de un infarto mientras se encuentra con ella. Isabel intenta resucitarlo, luego se va. En invierno, la policía aparece e informa a su madre Silvia, de que Isabel es una trabajadora y de la muerte de George. Silvia se enfurece y abofetea repetidamente a Isabel antes de disculparse y castigarla. Isabel se ve obligada a dar una declaración a la policía. Ella dice que un hombre se le acercó por primera vez en la calle para tener amor por dinero, pero lo encontró repugnante. Después de ver un informe sobre estudiantes que ganaban dinero como trabajadora, creó un sitio web, compró un segundo teléfono y comenzó a trabajar. Como menor de edad ella es la víctima y no se le cobrará, pero su madre se quedará con el dinero. Silvia lleva a Isabel a ver a un terapeuta para que la ayude a lidiar con lo sucedido. Incluyendo su culpa porque cree que asesinó a George. The White Girl Película del 2016 Leah una joven estudiante universitaria, se muda con su amiga Katie a un apartamento en Kunz. Una noche sin hierba le pide a un grupo de jóvenes latinos en su esquina que vendan sus productos. Ellos se niegan. Más tarde, ella invita a Blue a su apartamento, quien explica que si bien es un vendedor, no consume sus propios productos. Terminan besándose en su techo. Leah le dice que podría estar ganando 60 en comparación con los 20 por los que los ha estado vendiendo. Ella lo invita a una fiesta organizada por su revista, donde realiza una pasantía, y Blue puede marcar sus precios entre la multitud. Envalentonado por su éxito, Blue pide más producto a su proveedor Lloyd. Él acepta, Blue y Leah van a un restaurante a desayunar. Mientras está allí, uno de sus clientes habituales se acerca a él, quien lo instala, y un oficial de policía encubierto lo arresta de inmediato. Leah recoge el producto y se marcha en silencio. Porky's. Película de 1982. En 1954, cada joven de un grupo de estudiantes de secundaria de Florida planea aventurarse con mujeres. Van a Porky's, un club de bailarinas, creyendo que pueden contratar a una mujer para satisfacer sus deseos. El propietario del club, Porky, les quita el dinero pero humilla a los chicos arrojándolos al pantano. Cuando el grupo exige la devolución de su dinero, el sheriff, el hermano de Porky, los ahuyenta, pero no antes de extorsionarlos por el resto del dinero, avergonzándolos aún más. Después de que Mickey que regresó a Porky's en busca de venganza, es golpeado tanto que debe ser hospitalizado, la pandilla se empeña en vengarse de Porky y su hermano, y finalmente hunde el establecimiento de Porky en el pantano. Porky y sus hombres, acompañados por el sheriff, persiguen al grupo, pero los chicos logran cruzar la frontera del condado, fuera de la jurisdicción del hermano de Porky, donde los policías locales y la banda de la escuela secundaria se encuentran con ellos. Uno de los oficiales, el hermano mayor de Mickey, Ted, daña repetidamente al Hudson Hornet de Porky, prometiendo retirar todos los cargos contra Porky, por conducir un vehículo inseguro si se perdonan los eventos de la noche. Debido a que los jóvenes son demasiado pequeños para que se les haya permitido entrar legalmente a Porky's, Porky y su hermano están de acuerdo. Bangang una historia de amor moderna. Película del 2015. En Francia, el adolescente Alex vive temporalmente solo, y luego con su mejor amiga Nikita, mientras su madre está en el extranjero por trabajo. En su casa organiza fiestas, llamadas Bangangs, con otros adolescentes. Los videos de las fiestas se publican en un sitio web protegido con contraseña. La chica Giorget y su mejor amiga la Etitía son participantes activos de las fiestas. A Giorget no le gusta que la Etitía se bese con Alex, con quien Giorget se besó primero. A Gabriel no le gusta asistir a las fiestas al principio, pero finalmente va a una para besarse con Giorget, en una habitación separada. La publicación involuntaria de los videos en YouTube da a conocer las fiestas a los padres y otras autoridades, después de lo cual se suspenden. Gabriel y Giorget están preocupados por los videos publicitados de Giorget. Gabriel encuentra al chico que los publicó y lo obliga a quitarlos. Las infecciones se tratan fácilmente. Giorget y Gabriel comienzan una relación regular. Ken Park. Película del 2002. Clark y Edward dirigen este drama sobre un grupo de adolescentes que viven en una zona residencial de Visalia, California, en el seno de familias de clase media. Tres chicos y una chica son amigos desde la infancia. Tate comparte casa con sus abuelos y con un perro de tres patas llamado Lex. Le gusta intentar estrangularse mientras ve la tele viendo partidos de tenis femenino. Claude vive con su madre embarazada y con un padrastro violento que una noche trata de abusar de él. Pitch es una chica encantadora que vive sola con un padre muy religioso y disfruta atando a su novio cuando organizan sus juegos. Sean es un patinador punk que no tiene claro si disfruta más cuando está con su novia o con la madre de esta. En cuanto a Ken Park, también practicaba el skateboard hasta que se disparó en la pierna. Si viste mi video, suscríbete a mi canal, dale me gusta y pon en los comentarios que te pareció el video. Recuerda que es gratis y de esta manera me apoyarás a seguir subiendo más recomendaciones en películas cotas y chan.